A todos nos arde el corazón súbitamente A todos nos toca la pasión sin previo aviso A todos nos llega por igual sin excepciones A todos nos puede encarcelar algún hechizo Y quizás me sucedió con más frecuencia Ni las leyes del azar se equivocaron Y he logrado enamorarme tantas veces Si seré y me seguiré enamorando A mí me gustan todas, a mí me quieren todas Y yo las busco a todas por igual y a todas enamoro A mí me gustan todas, a mí me quieren todas No quiero un par de voces al cantar, mejor cantar a coro Y las ganas se me dan con tanta fuerza No me puedo conformar con una sola Yo vivo y muero para amar sin restricciones No vacilo en intentar de puerta en puerta Porque me gustan todas, a mí me quieren todas Y yo las busco a todas por igual y a todas se enamoro A mí me gustan todas, a mí me quieren todas No quiero un par de voces al cantar, mejor cantar a coro Oh sí A mí me gustan todas y yo las amo a todas por igual Es que no puedo convenerte con una sola, con una sola no A mí me gustan todas y yo las amo a todas por igual Y yo las busco a todas por igual y las enamoro A mí me gustan todas y yo las amo a todas por igual No quiero un par de voces al cantar, mejor cantar a coro A mí me gustan todas y yo las amo a todas por igual Sé bien que eso es normal, que las mujeres me inspiren a amar Me gustan todas y yo las amo a todas por igual Así seré y me seguiré enamorando pues no hay nada más A mí me gustan todas y yo las amo a todas por igual A mí me gustan todas y yo las amo a todas por igual Me gustan todas y yo las amo a todas por igual Me gustan todas Me gustan todas y yo las amo a todas por igual A mí me gustan todas y yo las amo a todas por igual marete